Esta es la noticia del día, Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación. La historia de la vida de Jan y Leandro es una historia muy representativa que nos toca mucho en la facultad y nos ha tocado, digamos, sentimentalmente en todos los procesos de la Católica del Norte. Creo que sea Jan y quien les cuente un poco acerca de su experiencia, su trayectoria, qué siente él por la Católica del Norte y cómo ha habido todo este proceso de formación. Adelante. Mi nombre es Jan y Leandro Escorrea. Yo soy orgullosamente egresado del Cibercolegio. Mi profesor voy a graduar también ya de la Católica del Norte. Mi proceso con la Católica del Norte ha sido espectacular porque yo inicié en los procesos del Cibercolegio, ¿cierto? Entonces, tuve, digamos, esa poca experiencia del comienzo, muchos temores, muchas inquietudes, pero poco a poco fui logrando entender este mundo de la actualidad, superar ciertas dificultades, ¿cierto? Más que todo personales, porque tenía muchas inquietudes, muchas dudas sobre si realmente este proceso podría llegar adelante, podría ser exitoso. Pero en el día de hoy me siento muy contento porque miro atrás, miro el tiempo y veo que esa persona joven que estaba lleno de inquietudes y de dudas logró superarlas. Y actualmente ya estoy paralelamente con la Católica del Norte en el área de ingeniero informático. Y más importante aún porque este proceso no ha terminado, no ha culminado. De hecho, hay un nuevo proceso para realizar prácticas con la institución y seguir aportando desde mi experiencia para el alma mater para que otras personas también puedan ver este ejemplo y comprendan que la virtualidad muchas veces es solamente temores, digamos, sin fundamentos que nos vamos generando, pero que cuando ya estamos inmersos en esta experiencia, lo podemos superar. De hecho, salimos mucho más preparados que en otras instituciones presenciales. Entonces, quiero compartir con todos ustedes esa experiencia. Y como les digo, esto no es solamente el final de un proceso, sino que es una nueva etapa de lo que se va más adelante. Muchas gracias, Yanni. Gracias.